Hoy es la hora destacada de Growlithe y les voy a enseñar un par de tips que quizás les van a servir para este farmeo de Growlithe. Let's go! Hola gente, ¿cómo están? Soy Eiji y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Video cortito, el día de hoy voy a tratar de traer estos tipos de videos todos los martes para que la gente que recién está empezando en Pokémon GO y no tenga ni idea de lo que son las horas destacadas que básicamente es como un mini Community Day de una horita que siempre se lleva a cabo todos los martes de 18 a 19 horas en horario local así que no importa de qué país estés viendo esto. Voy a dar algunos tips, algunas sugerencias para que puedan ahí farmear a su lindo Growlithe y lo que tienen que tener en cuenta para poder tener uno bueno y decente para los que quieren jugar PvP. Así que vamos a pasar a la infografía de nuestros amigos Legend Pokémon Lima la verdad que es una infografía muy 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 bonita les voy a dejar en la descripción, les voy a dejar el Twitter de estos señores para que vayan a seguir. Pero bien, como podemos ver acá, hora destacada del Pokémon Growlithe con bono especial de martes 15 de marzo del 2022 de 6 a 7 pm horario local y vamos a tener de bonus doble polvo estelar. Esto cada martes va variando, puede ser doble polvo estelar, puede ser cuarto de eclosión o medio de eclosión una cosa así, puede ser doble caramelos, puede ser doble caramelos por transferencia puede ser un par de cositas que bueno, cada semana va siendo distinto pero la que más es mejor me parece, creo que son las de polvos estelares y las de experiencia también. Si bien los caramelos también sirven, bueno, sirven todas, básicamente sirven todas todos los bonus son buenos, pero en este caso los de polvo estelar están bastante copados porque ya sabemos, a la gente que le gusta jugar PvP, los polvitos se van así, de la nada se van, podés tener 2 millones de polvos y se te van, se te van en 3 Pokémon, se te fueron se te fueron los polvos. Obviamente también para la gente que solamente juega PvE y no juega PvP, también se van tranquilamente te gastas unos 200 mil para maquillar un Poké sin suerte, entonces viene bien estos polvitos estelares extra. Vamos a empezar con un tip que la verdad que está muy muy interesante para la gente que no lo sabe cuando ustedes hacen una misión de campo que les da la recompensa a un Pokémon ustedes en vez de atrapar a ese Pokémon lo pueden como guardar, ¿no? Entonces ustedes cuando están en la fase de captura del Pokémon, en vez de atraparlo a ese Pokémon lo guardan, se escapan, salen de la misión del Pokémon y el Pokémon queda guardado como en una cuarta misión de campo, ahí en naranjita, arrebató todo el tiempo. Bien, esto tiene un defecto que antes no era así, pero hace unos cuantos años ya le pusieron un límite un cap a esa cajita invisible, vamos a decirlo, y es que podés almacenar solamente hasta 100 Pokémon. Vamos a suponer que en esta caja invisible tenemos a 100 Pokémon guardados, ¿bien? Hay Pokémon que dan 100 de polvo estelar, hay Pokémon que dan 300, hay Pokémon que dan creo que hasta 3000 de polvo estelar. Si nosotros tenemos guardados esos Pokémon en esa cajita sería un golazo para atraparlos en este momento. Vamos a ir a lo básico, vamos a suponer que tenemos 100 Pokémon guardados en esa caja y nos daría 100 de polvo estelar. 125 si estuviera potenciado por el clima, ¿bien? Si esto lo multiplicamos por el doble polvo estelar y el 50% que nos otorga el trozo estrella, tienen que tener trozo estrella para que esto funcione así, nos van a dar un total de 42500 de polvo estelar solamente por atrapar 100 Pokémon en esa cajita en cuestión de media hora. Se atrapa todo, más o menos, menorita, 40 minutos, quizás más, quizás menos, depende si hacen el truco de captura rápida o no. Bien, ahora esto cambia cuando tenemos Pokémon ya hay guardados evolucionados de segunda o tercera evolución, ahí nos da más polvos así que podemos ganar alrededor de entre 40k y 70k aproximadamente podemos ganar si tenemos los Pokémon guardados. Así que si tienen Pokémon guardados ahí en esa cajita invisible, atrápenlos, tienen trozo estrella, es el día de hoy que lo tienen que aprovechar al máximo. Siguiente consejo es que se vayan a un lugar que haya bastante, bastante spawn. El incienso ya a esta altura sigue siendo una caca todavía, Niantic no dijo nada al respecto que van a hacer con el incienso. Recuerden, para la gente que es nueva, narfearon el incienso, nos da un Pokémon cada 5 minutos, así que ni siquiera vale la pena tirar incienso. Así que salgan y caminen, y caminen, y caminen, o vayan a un lugar que tengan 3 o 4 Poké paradas, tiren cebos o hablen con alguien para salir a farmear y tiren cebo entre todos y farmeen en ese lugar los Growly. Todo esto obviamente con trozo de estrellas que nos da un 50% más de polvos estelares. Ahora, esto es para la gente que quiere o va a jugar PVP en algún momento. Hay 3 ligas actualmente en Pokémon GO. En realidad sería 4 si agregamos la Little Cup que aparece de vez en cuando, que creo que hoy 15 también la van a habilitar. Así que los Pokémon, los Pokémon, los Growly que tienen que atrapar para la liga de 1500 sería con IB de 0.14.15, sería el IB perfecto, 100% para PVP. Y para la liga de 2500 sería el 0.15.15. Igual acá en la infografía lo pueden estar viendo. Y en la liga del Cup sería un 0.10.15 de Growly, porque la liga del Cup solamente va hasta 500 CP. Si ustedes quieren usar Arcana para PVP tienen que llevarlo con los siguientes ataques. Alarido de ataque básico, Voltio Cruel de ataque cargado como número 1 o número 2, como ustedes quieran ponerlo. Y Lanza Llamas. En el caso de Growly cambia un poquito porque lo tienen que llevar con Asquaz de básico, Golpe Cuerpo y Lanza Llamas. Espero que les haya quedado claro, creo que no hay ningún tip más que decir, más que ese tip de la cajita que es el más importante, creo yo, en mi opinión, para la gente que no puede salir, va guardando Pokémon ahí y los trapa estos días que son de doble polvo esterar. Y recuerden, no se olviden de dejar su like si el video les gustó. Una compartida ayuda una recontra mil bandas y se suscriben muchísimo mejor. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.